Bien, entonces en esta parte del mundo la pregunta es cómo deben crecer nuestras ciudades. Esta es una pregunta esencial y entender que esa es nuestra condición. En otras partes el problema es conocido como, por ejemplo, en Europa, en muchos países, es el achicamiento de las ciudades y ese es el problema que tienen esas sociedades. Lo que no debemos hacer es, como solemos hacer con nuestra especie de ADN a ser colonizados, tomar modelos que no responden a la naturaleza de nuestra situación, de nuestras circunstancias. Entonces, bueno, para mí la pregunta es cómo deben crecer nuestras ciudades. Y ahí es que tenemos que reflexionar entre todos. La ciudad tiene una condición, como hemos dicho, multiescalar. Y la maravilla de lo multiescalar es que, como dice Joseph Ketlas, todo sucede ahora. Está junto lo pequeño y lo grande. Está todo junto ahora. Está sucediendo ahora. Y entonces hay un tándem ciudad-arquitectura con su intercambio escalar, que es un nudo clave para entender el problema que estamos abordando. El primer paso, para un ejemplo que ilustra hermosamente este paso entre el edificio y la ciudad, este juego con las esquinas, esta conversación, estos diálogos que está estableciendo Clorindo Testa en su maravillosa obra del Banco de Londres. Está conversando su edificio con los otros tres en una esquina y entablando un diálogo urbano. Y así, bueno, en nuestro caso, en la ciudad de Córdoba, vemos cómo cada uno de estos edificios, bueno, debiera estar dialogando con su entorno, con su vecino. En la clase anterior, habíamos trazado como una secuencia, cuando hablábamos del lugar, hablábamos del relevamiento mapeo, de un análisis, de la valoración, ponderación de las variables, pero la clave era la interpretación, entendiendo que en la arquitectura no se desprendía de un análisis, sino que lo verifica, y que la interpretación, es decir, de cómo el sujeto mira esta ecuación, estas variables, y las ordena de un modo significativo, era la clave para generar criterios de intervención. Sin embargo, ahora lo que yo me voy a detener es en este primer punto, que suele ser el punto de abordaje de los trabajos en relación a la ciudad. Normalmente se habla de mapeo, así que me voy a detener en esta idea de mapeo, y vamos a hacer una serie de reflexiones que espero les resulten sugerentes. Vamos a recurrir a un hermoso cuento muy corto de Jorge Luis Borges, se llama El rigor en la ciencia, en donde, haciendo una relación con un cuento de Carol, aborda la dificultad de la representación y la dificultad de las escalas de una manera poética extraordinaria. Lo vamos a escuchar y luego proseguimos. Del rigor en la ciencia, en aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección, que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. ¡Qué maravilla! Bueno, en este QR lo pueden bajar a este maravilloso cuento de Jorge Luis Borges. Y esto nos lleva entonces a este punto, al mapa, y en mi entender, el mapa como interpretación. Lo que pienso es que más allá de la voluntad objetiva del mapa, subyace un sujeto que mira desde su subjetividad, desde su mirada personal y desde su propia formación. Aparte, el mapa comparte con el territorio esta voluntad de ser producto y proyecto a la vez. Nosotros conocemos esto que llamamos planisferio, y estamos habituados a que esta sea la imagen del planisferio y la lógica o de la organización del mismo. Y me gustaría entender que detrás de esta representación hay una interpretación intencionada y también subjetiva, y que es muy atractiva la posibilidad de que el mapa sea posible de distintas interpretaciones o juicios por parte de quien lo está mirando y por parte de quien lo está trazando, superando, digamos, este perfil como técnico subyacente en esta operación cartográfica. Porque si miran este planisferio, podría organizarse la misma información de otra manera, por ejemplo, con eje en la continuidad de los océanos interconectado, y el mapa sería este. O si miramos con un centro en Argentina, el planisferio podría ser este. O si estuviésemos en Australia, podría ser este. Y si ponemos un zoom en Australia, nos podríamos encontrar con esto, con el planisferio, con el mapa, que empieza a reconocer, en este caso, floras y faunas y singularidades de este territorio. O por ejemplo, en este extraordinario mapamundi, en donde se traza un mapa del polo sur, del polo antártico, y se reserva para esta área la idea de que esta es una tierra austral incógnita, no conocida. Entonces, simplemente por simetría con el polo norte, es que se traza acá algo que en realidad no se conoce. O el famosísimo plano de Cantino, en donde los mercaderes de Venecia y de Génova y de Ferrara van a Portugal, envían un espía a Portugal a tomar la información que les ha permitido a los portugueses llegar a India, porque el negocio de las especies que centralizaba, en este caso, Venecia, estaba siendo alterado por los viajes de los navegantes portugueses. Si se fijan, esto es de 1503. Y este es el Tratado de Tordesillas, que divide el mundo en el territorio portugués y el territorio español, y acá está lo que hoy conocemos como Brasil, representado por estos hermosos papagayos, y la foresta, o esto, los trópicos, trazados los trópicos, y aparece el mar rojo, y esto que correspondería con lo que es el desierto de Sahara, que en esta época se ve que tenía árboles, quizás, no sé, hay que preguntarle al Dani Huespe. O, por ejemplo, esta otra cartografía, creo que hay muy pocos ejemplos que sean tan elocuentes de lo que es una interpretación, como América Invertida, del uruguayo Joaquín Torres García, este dibujo de 1943, que no es el primero que invierte la convención del sur y el norte. Esto es un tema, pero para otra clase, ¿verdad? Otro ejemplo muy conocido del mapa como interpretación es el plano de Noli, de mediados de 1700, en donde invierte, o visibiliza, mejor dicho, el valor del espacio público, del vacío, junto con el trazado de los edificios, y genera este contraste de llenos y vacíos al cual lo hemos remitido en alguna otra clase cuando decíamos que esta representación no debe ser confundida con la realidad. Es una interpretación, es un modo de mirar la realidad, ¿no? Y como decía Bruno Sebi, nada, nada supera la experiencia directa del espacio y de la arquitectura. Ninguna representación puede sustituirla. Hay un códice, el códice Zolot, que me parece especialmente interesante, porque aquí no solamente hay un registro del territorio, sino que hay un registro de las historias. Y aquí es donde me parece que ya la subjetividad está en un punto alto, ¿no? Se han asociado las condiciones geográficas de un lago, un volcán, una cordillera, con las historias que están aconteciendo en ese territorio. Y de esa manera, este mapeo se transforma en una interpretación como habíamos visto en la clase del lugar. Esta cátedra viene trabajando hace muchos años en un esfuerzo sostenido de mucha gente y de muchísimos alumnos que han pasado por esta cátedra. Y este esfuerzo está siendo registrado en justamente un fragmento de un atlas, sabiendo que la idea de la compilación, como nos decía Borges en el cuento que escuchamos antes, es infructuosa. Lo que estamos haciendo es recopilar todas estas historias arquitectónicas y urbanas en un documento que brevemente estará concluido y lo vamos a poder difundir entre todos los interesados. Entonces, lo que subrayo es la subjetividad del mapa y el registro. Siempre está mirado desde una subjetividad. Y, bueno, hemos registrado estos mapas, existen desde siempre, ¿no? Por ejemplo, el propio Tenochtitlán ha sido registrado o como vimos recién con el fondo del discurso, del cuento, perdón, de Borges, hay mapas que solo aparecen en ciertas condiciones, ¿no? Que son visibles desde ciertas distancias temporales o espaciales. Y en América ha sucedido una cosa muy especial, muy particular, y es que, bueno, en 100 años se fundaron aproximadamente 1500 ciudades. Y para eso se hizo un códice, un manual de intervención que le llamamos en leyes de Indias que genera una serie de criterios para la creación de estas ciudades. Y uno de ellos es esta huella geométrica abstracta que llamamos damero y que, por ejemplo, esto que es el plano fundacional de Buenos Aires de 1580 no se difiere demasiado del plano de 1576 de Córdoba. Tampoco difiere del plano de Bogotá, por ejemplo, que tiene la sierra pegada y Buenos Aires tiene el río enfrente y Córdoba está metida en un valle, un valle fluvial con las sierras atenuadas a unos 30 kilómetros. Esto es clave para mí. Si algo quiero resaltar en esta exposición es que en nuestra historia latinoamericana se privilegió, digamos, la geometría por sobre la geografía. Existiendo un territorio, se le traza una cuadrícula abstracta que predomina claramente pero absolutamente sobre esa condición territorial, geográfica que la vemos emerger todos los días en nuestra realidad. Y el legado, la enseñanza derivada de esto es que creo que se trata de considerar más los raudales, las pendientes y la topografía antes que la geometría y el damero. Es decir, dicho muy sintéticamente, es un asunto de más geografía y no solo geometría. Y a esta visión que tenemos casi abstracta de nuestro subcontinente, si nosotros miramos un mapa de su topografía, un mapa tectónico, vamos a encontrar que las cuencas, el agua y los territorios elevados y deprimidos están no subyacentes, están presentes en nuestra realidad.